Hola, soy Irizio Casas, tengo 18 años y soy deportista de alto nivel de natación artística. Actualmente formo parte del dúo y del equipo olímpico español. Empecé la natación artística a los 5 años, a los 8 empecé a competir a nivel nacional y a los 15 entré en la selección absoluta de natación artística en el Cardio San Juan. Siempre he compaginado mis estudios con mi carrera deportiva. Este curso pasado ha sido súper emocionante e intenso, ya que teníamos el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de aprobar bachillerato y la selectividad. Que después de mucho trabajo y sacrificio he conseguido mis tres objetivos. ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy ansiosa para empezar los estudios de comunicación en la universidad. Para mí es muy importante seguir estudiando y formarme académicamente, ya que considero que los estudios también me ayudan a desarrollarme como persona. Es por este motivo que me gustaría contar con el soporte de Ellas Son de Aquí, ya que con los duros entrenamientos de la Sincro, solo me permite estudiar en universidades online, privadas y que son muy caras, ya que son las únicas que se pueden adaptar a mi calendario y a mis horarios. ¿Me ayudáis?